Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una plática chida más, el día de hoy nos acompaña un chingón en la música, él es parte del equipo de músicos que acompañan a José Madero, el gran baterista Gerardo Arispe, ¿cómo estás carnal? Hola carnal, muy bien, muy bien, ¿cómo te va a ti? Chingón wey, chingón, aquí andamos, la raza no lo sabe, pero esto lo estamos grabando muy temprano por la mañana, entonces una disculpa por despertarte. A las 5 y media en la mañana, y no es fácil, no es fácil. Tampoco abusé tanto, pero sí, sí es temprano. ¿Cómo has estado gernal, todo bien? Muy bien, muy bien, afortunadamente todo en orden, ahorita en el break de la gira de Pepe, pero ya con ganas de regresar, ya nos faltan un par de semanas y a darle de nuevo. Sí, cierto, ya van a empezar a retomar la gira, ¿cuándo empiezan otra vez wey? A finales de septiembre, entonces ya prácticamente en 20 días nos subimos de nuevo a la aventurita. Oye, ¿y no te pasa wey que después de un break, el primer show wey, te sientes medio los nervios otra vez o cómo se hace? Claro, bueno, los nervios siempre, porque es una responsabilidad grande tocar ante la gente, entonces uno tiene que estar preparado. Pero, por ejemplo, lo que hacemos antes de regresar a una gira después de un breakcito, pues individualmente cada quien estamos ensayando nuestras partes para sentirte cómodo, ¿no? Porque a pesar de que ya tenemos mucho tiempo tocando, el tocar necesita un refresh diario, ¿entiendes? Necesitas estar sobre el instrumento, sobre las partes de la canción, porque va evolucionando la manera en que tocamos las canciones. Me he fijado en grabaciones, íbamos adaptándonos a cambios que suceden al vuelo cuando estamos tocando en vivo, ¿me entiendes? Entonces, es importante estar practicando en casa para saber exactamente dónde va un cambio u otro, porque creo que también la música que hacemos con Pepe, que tocamos con Pepe, no es pop convencional en el sentido, viéndolo como, pues no sé, quizá como un baterista que toca pop. Me tocó mucho tiempo estar tocando pop en bares, y muchas canciones tienen una estructura similar, pero regularmente el ritmo es parejito durante toda la canción. Y acá hacemos muchos cambios que no suceden regularmente en una canción pop, por así decirlo, pues no sé, más tradicional, ¿me entiendes? Entonces, requiere concentración y requiere, pues, estar estudiando. Bueno, entonces, eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, mientras estamos en el break, hacer el resto de cosas que tenemos que hacer, y además asignarle una parte del día para estar estudiando. Qué chingón, güey. Voy a empezar desde tus inicios, güey, porque me interesa mucho cómo fue tu camino en la música. Teniendo oportunidad de platicar con varios colegas tuyos, siempre me intriga esa parte, güey, porque hay gente que dice, no, yo desde chiquito sabía que quería hacer esto. Hay raza que dice, la verdad, nunca me lo esperé. En tu caso, güey, ¿cómo fue? ¿Quién te inculcó la música? ¿Cómo empezó esa pasión de tocar batería? Fíjate que en mi casa, más bien en la familia, no hay músicos que se dediquen, o que se hayan dedicado al 100% a esto, pero, por ejemplo, mi madre siempre fue muy fan de la música en el sentido de que cantaba con sus amigas o en el trabajo, ¿me entiendes? De repente me decía que organizaban fiestas en el trabajo y ella como que organizaba la parte del show, ¿me entiendes? Era como que le gustaba esa onda. Y fue realmente mi mamá quien nos aventó a mí y a mi hermano a la onda de ir a una escuela de música por primera vez. Entonces, cuando iniciamos, yo quería tocar guitarra eléctrica, porque veía, obviamente, no sé, pues toda la onda así. En la casa siempre escuchamos Beatles, por ejemplo, mi mamá fue quien nos puso Beatles así por primera vez y fue como que, ah, ok, esto es rock. O era lo que primero escuchaba de rock porque estaba yo muy chiquitillo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, nos lleva a esa clase de música, este, ah, no, pero antes, antes me compré una guitarra eléctrica y yo me sentí, dije, ya tengo la guitarra, la voy a conectar y voy a sonar increíble, ¿no? Y obviamente no, cuando la conecté y para empezar sonaba sin distorsiones. ¿Qué es esto? Porque suena como una guitarra piojosa esa de cuerdas así de madera, ¿me entiendes? Yo quería escuchar una guitarra así distorsionada porque era lo que veía en los videos. Este, después ya me enteré que se necesitan pedales y todo eso para que suene así. Después vamos a lo de la clase de música y yo ya venía un poquito decepcionado de la guitarra por eso. Y le habían dicho a mi madre que andaba muy inquieto en la primaria, que siempre estaba pegándole al banco y así, entonces como que una opción era la batería. Me metí en una clase de batería y al parecer toqué rápido un ritmito así básico, pero nunca me fue atractivo esa clase porque... Me acuerdo que me dejaba mucho tiempo en el salón solo. O sea, de cuenta que el maestro me decía toca esto y yo me ponía a tocar y él se iba y era como que yo estaba bien chiquitillo, ¿me entiendes? No sé, quizá tendría ocho, nueve años, una onda así. ¿Cómo estás bichando? Y pues era un niño, ¿me entiendes? Entonces como que quedarme en ese cuarto gigante solo y estar tocando un instrumento tan ruidoso era como que impactante, pero de repente también me sentía ahí medio extraño. Y después como que la escuela cambió de lugar y ya no regresamos más a clases ahí. Mi mamá buscó un maestro particular, me llevó un par de clases con él, pero como que el vato andaba muy en su onda rockera rara y como que dejara un niño ahí con un pelafustán ahí medio extraño. No era opción, entonces tampoco progresó eso, ¿me entiendes? Entonces durante mucho tiempo yo tuve batería en la casa. Afortunadamente mis papás me compraron batería. Este estaba en el cuarto donde dormíamos mi hermano y yo. Era la cama de mi hermano, mi cama y en medio la batería. A su madre. El otro cuarto que teníamos libre que era el estudio. Mi papá dijo aquí no van a meter nada. Era como que su estudio, era su lugar ahí para estar con sus cosas, ¿me entiendes? Entonces no era opción ahí. Mi hermano ya tocaba guitarra, entonces era guitarra y batería en el cuarto. Y así fue como durante mucho tiempo, nada más tocaba pum, pum. Un ritmito mucho muy simple, ¿no? Este, recuerdo que tenía un vecino, se llamaba, se llama el señor Polo, no sé si, ya no lo volví a ver nunca. Me acuerdo que me dijo, mira, está bien que toques batería a las 10 de la mañana un domingo. O sea, lo puedo entender, pero ya cámbiale de ritmo, güey. Dice, ya, por favor, otra cosa. Después fue así como que... Por el amor de Dios. Exacto, ya me aburriste, ¿me entiendes? Imagínate tener un vecino ruidoso, un huerco que esté tocando el domingo a las 10 de la mañana. Pues qué jodón, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y después conozco a Raúl Carmona, que fue mi maestro. Y con Raúl Carmona ya tomé clases, pero hasta la prepa. O sea, acabé saliendo de prepa. O sea, fueron, fue toda la, toda la, toda esa parte de 10 años, quizás hasta 18, 19 años. Este, porque fui saliendo de prepa donde, donde no tomé clases, pero seguía tocando con amigos y seguía escuchando música y, y yo solo ahí tratando de sacar cositas nuevas, ¿me entiendes? Entonces, pero fue hasta, hasta esa vez que, que fui con Carmona para, para tomar clases. Y él fue mi maestro, este, pues muchos, muchos, muchos años. Súper, súper bien. Se me hace bien interesante Gerardo, que, mucha gente tiene otra historia diferente, de que desde chavitos y siguieron clases y clases. Y tú ya estás más o menos... Ya grande, claro, claro, sí, sí, sí. o sea, sí tocaba pero no yo no veía avance en mí, ¿me entiendes? entonces fue como que, pues sí, sí me gusta esto, pero necesito pues ya tocar más, porque veía que amigos tocaban cosas que yo no sabía ni que estaba pasando, y fue donde dije, tengo que buscar algo, preguntando con otros amigos, supe a Raúl Carmona y fue que fui a dar con él, y pues eternamente agradecido con el profe y pasaste también por esa etapa de tener tu bandita de rock de tus amiguitos claro, sí, siempre toqué con amigos de la de la secundaria y bueno, de hecho la primera vez que toqué en vivo fue en la secundaria creo que fue, quizá fue segundo de secundaria este, habiendo organizado alguna fiesta o algo, y yo dije, pues yo tengo yo toco batería, yo como si fuera un super trick, yo tengo batería, vamos a tocar una canción en vivo, ¿no? entonces, me organizo con otros amigos del salón y se nos ocurre tocar Let It Be The Beatles entonces yo me llevé mi batería a la secundaria para ensayar, wey, entonces iba yo con el bombo y tenía un par de amiguitos que me ayudaron ahí a cargar los demás mugres ¿me entiendes? entonces me acuerdo que llegué a la simplemente el hecho de llegar a la secundaria con la batería era como que, wey o sea, traer mi batería aquí ¿qué onda? ¿me entiendes? o sea, se me hacía súper extraño de estar haciendo ruido en mi casa a poder ir a hacer ruido ya a la escuela que era un lugar pues muy ajeno a eso, ¿me entiendes? entonces ensayamos quizá un día o dos días en casa a un amigo después ya ensayamos el día del show en la escuela con la batería montamos la batería y estaban pues todas las gradas llenas de gente ¿no? era la secundaria 50 de ahí de la colonia primavera pues un saludo para los cincuenteros de ahí este, oye entonces me acuerdo que cuando ya me senté y volteé al frente a ver la gente y dije la madre ¿en qué me metí? ¿me entiendes? ¿por qué propusimos esto, güey? ¿por qué me estás metiendo en este problema? entonces empezamos a tocar empieza la canción y pues poco a poco te vas enganchando y aunque parezca no sé quizá o no sé quizá muy exagerado o romántica la idea de sigue sintiéndose ese nervio ¿me entiendes? no importa si estoy tocando en un bar pequeño este que estemos tocando covers o que estemos tocando en la fiesta con los amigos a la hora de subirse a tocar sigue sintiendo ese ese nervio bonito de que padre pero me tengo que concentrar ¿me entiendes? es es una dualidad ahí muy muy padre si no es que varios 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 me platican este caminos muy diferentes y por eso te digo que me intriga toda esta parte y mucha gente llegó a tener este oportunidades de ya un poquito más grandes de tocar en en el barrio antiguo yo sé que tú también fue parte de de tu camino pero siempre llega un punto de la vida donde te tienes que profesionalizar ¿verdad? estudiar una carrera y a lo mejor poco a poco te vas separando de la música en tu caso ¿cómo fue esa parte? pues dígate que cuando cuando empezamos a después de que tomé clases con Carmona mi hermano también había tomado clases este en un lugar que estaba en Venustiano Carranza y ahí mismo estudió Flip ahí mismo estudió Jonás de 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 plastilina entonces como que nos nos acercamos con gente clave ¿me entiendes? en el sentido de maestros de que estaban enseñándole a la gente de nuestra edad entonces después toqué mucho tiempo con mi hermano o sea con Marco siempre después de tocar en la casa tocábamos en grupos ahí de cochera con amigos y así en la secundaria y en la prepa también en obras de teatro y todas esas cosas que se organizan en la prepa ¿me entiendes? después nos metimos mi hermano y yo a un grupo de bodas porque como que pues queríamos queríamos tocar y y no había la onda de en el círculo de amigos que teníamos acá en el sur no no se organizaba como que nada original ¿me entiendes? o así muy rockero y era como que me vale yo quiero tocar entonces saliendo de de una de las clases de la prepa un maestro que se llama Raimundo Lobo nos dijo que estaban buscando pues músicos para un grupo de bodas ¿no? donde él tocaba y fui y ensayé con ellos quizá una semana esta vez creo que mi hermano no tocó no en ese grupo no tocó Marco fuimos a tocar a la primer boda y para mí fue súper estresante porque era tocar cinco horas y había ensayado quizá dos o tres días música que no conocía ¿me entiendes? sobre todo eso entonces no fue una experiencia muy muy grata para mí toqué seguramente un par de meses con ellos y luego ya quizá no sé si si se cumplió el año completo pero desistí en eso y me fui a tocar con unos amigos al barrio antiguo aún no estaba tocando mi hermano conmigo pero pues obviamente seguíamos tocando en la casa entonces comenzamos tocando en el barrio antiguo quizá 99 o algo así o sea tampoco éramos este tan huercos ¿me entiendes? entonces después de estar tocando en muchos muchos bares y ahí con bastantes amigos donde aprendí a a tocar música de pues de muchas maneras ¿me entiendes? y con la responsabilidad de estar tocando jueves viernes y sábado frente a un público y cobrando ¿me entiendes? que no es lo mismo que tocar con tus amigos en la cochera de una casa este y después de ese primer grupo que tuve con unos amigos con Oscar García que es un excelente guitarrista con Alejandro López y Ciño que es un vocalista que sigue activo y es súper bueno nos encontramos mi hermano y yo en otros grupos en el barrio antiguo y fue como que donde siento yo que aprendí a hacer a poner en práctica lo que mi maestro me había enseñado ¿me entiendes? o sea una cosa es este tener conocimiento de algún ejercicio o algo pero ya estar tocando frente a un público es actor ya es como que la práctica real ¿me entiendes? de todo eso entonces creo que si fue una escuela gigante que estoy súper agradecido con todos mis compañeros de grupos en los que he estado porque junto con ellos pues he aprendido a disfrutar esto ¿me entiendes? a enseñarme o sea todavía el día que sea necesario de hecho yo lo casi siempre lo comparo con con el fútbol o sea hay escuelitas de fútbol este hay ligas este pequeñas donde ahí está todo el talento y de ahí salen grandes estrellas en este caso en Monterrey en Monterrey siempre Café Iguana ha sido semillero de un chingo de talento o sea de ahí salido bandotototas y grandes talentos musicales claro por mencionar un chingo Jumbo salió de ahí Jumbo Kinky Kinky Coloban todos todos y se me hace icónico tú Gerardo ahorita yo estoy muy contento de que actualmente no tan fuerte como una avanzada pero están saliendo grandes talentos musicales en Monterrey claro si hay mucha actividad háblese de Serbia háblese de Luisa Vox háblese de Efelante todos esos chavitos que apenas están haciendo su camino pero me da mucho orgullo como yo que presencié ese esa avanzada regia de los noventas ajá que estas nuevas generaciones también tienen un cierto respeto al al café iguana al barrio antiguo porque siempre van a a tocar en esos lugares verdad si de hecho fíjate que anoche no teníamos si como que mucho plan yo no tenía plan con con amigos ni nada y fuimos mi hija y yo al barrio antiguo porque unos amigos iban a tocar un tributo a Soda Estéreo en el café iguana entonces hace unas unas dos semanas o si creo que fueron dos semanas ya toqué en el barrio antiguo un tributo a Queen con Muela este y un par de amigos más con los que tenemos un grupo donde hacemos este un par de tributos y afortunadamente ese evento era para todas las edades yo me acuerdo que decía que para el día que lleve a mi hija a verme tocar en el barrio antiguo pero de aquí a que cumpla 18 pues falta un chorro me entiendes entonces veo que ese evento donde vamos a tocar en la noche un viernes en el café iguana decía para todas las edades marqué para confirmar me dijeron que sí entonces me llevé a mi hija y fue súper padre ya me había acompañado un par de soundchecks en barecitos o incluso cuando tocamos en Monterrey aquí con con Pepe pero ya tenerla a la hora del show en el café iguana pues sentí súper padre aparte el café iguana me trató súper bien en el sentido de que le asignaron un lugar a mi hija súper seguro en el escenario para que estuviera ahí pues junto conmigo ¿me entiendes? y fue muy bonito porque qué padre que que pueda llevarme a mi hija a ver un un show de esos ¿me entiendes? y además me di cuenta que durante el 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 toquín que había mucha gente que estaba llevando sus hijos también ¿me entiendes? y el barrio antiguo se ve súper padre ahorita y está súper activo y hay un chorro de gente caminando de todas las edades este desde las 8 de la noche anoche fuimos nada más a una vuelta tomamos un cafecito ahí al barrio antiguo y ves mucha gente este de todas las edades está súper padre está reactivándose muy bonito ¿me entiendes? es un es un lugar increíble para que la gente pues se pueda dar la chance de ir a escuchar grupos o ir a comer rico o ver simplemente algo divertido en la calle está súper padre sí está súper chingón entonces por eso a mí yo que me topo todas estas nuevas bandas y que se van a presentar en la tumba que se van a presentar en Café Iguanico que bueno o sea que saben el caminito que tomaron grandes exponentes musicales de aquí de Monterrey ¿verdad? avanzando avanzando un poquito Gerardo en tu historia ok estuviste tocando ahí en el barrio antiguo pero en esa parte estabas estudiando una carrera en la universidad o te enfocaste full a la música no fíjate que estuve estudiando en la URM comunicación ok porque era un momento donde decía yo bueno ok si está padre tocar pero pues mi papá era de que a mí me vale mal y tú vas a estudiar algo me entiendes un papel exacto exacto y lo entiendo me entiendes es lo que tiene que hacer uno como como padre es como que darle pues no sé conocimiento y armas a tus hijos para que puedan estar bien adelante porque obviamente pues nosotros estamos un ratito aquí nada más ¿no? entonces fue que me metí a estudiar comunicación en la UR ya había hecho la prepa y después de haber estado en 20 mil prepas terminé en la en la UR este bueno no terminé en la UR comencé comencé en la 15 y después me fui a andaba ahí de de pandillero sin sin que hacer en 20 mil prepas después me metí a varias en dos URs estuve en la Roma y en la Chepevera después acabamos con unos amigos en en otra prepa de hecho ayer vi a un amigo de ellos que ahorita toca con genitalica este y después me puse a estudiar comunicación en la Universidad de Reggio Montana estuve cursando la carrera y después me ofreció mi maestro dar clases ahí este a cambio de una beca y me pareció súper atractivo que padre para empezar le ahorro esa lana a mi papá ¿no? y pues me exigían un promedio no muy alto pero era de que al menos saque 85, 90 en promedio general para que puedas obtener tu beca ¿no? entonces estuve dando clases y antes de terminar la carrera estaba trabajando en una en una casa productora de un amigo que se llama Alberto Marcos donde yo hacía postproducción de video ok entonces estuve trabajando ahí y dije güey no necesito el título para hacer esto o sea ya me faltan dos eran un tetra y cinco materias que traía sueltas ahí que eran los ingleses que no me gustaba meterlos porque pues sé inglés y dije ¿para qué voy a meter una clase que no me va a servir porque ya sé hablar ¿me entiendes? inglés entonces decidí no terminar la carrera porque no necesitaba el título para trabajar además de que me cobraron a la nota por tener el título nunca le vi sentido porque ya estaba trabajando en eso ¿me entiendes? entonces seguía tocando en bares me acuerdo que estaba tocando y a veces tenía la libreta por un lado porque tenía examen al siguiente día y estaba como que estudiando no sé güey por loco por trastornado chinflado lo que quieras ¿me entiendes? como que no sabía a qué horas tenía que estudiar pero recuerdo eso tener muchas veces la libreta por un lado y viendo ahí mis apuntes ¿me entiendes? o sea no sé como que desesperado por estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo quizá esa era la onda entonces no termino la carrera sigo trabajando ahí en en Escua que era esa casa productora y de repente me pongo a trabajar en la televisión güey me puse a jalar en en TV Azteca un amigo de la carrera era productor de un programa de deportes en Azteca en Azteca Noreste y una vez en una clase ¿cómo? ah ¿cómo se llama el de Azteca el que le iba a la América este conductor? ¿había? no se me fue o sea te iba a preguntar si era el mismo programa donde salía este sonso de le iba a la América y estaba en la Azteca y más delante tuvo un programa donde daba dinero y salía un pinche payaso con pelos de trapo pero bueno si la raza se acuerda pues hay que nos oponga si hay que nos oponga porque no no me acuerdo porque yo soy malo para para Enrique García Enrique García ah si recuerdo este vato pero creo que no me tocó interactuar con él ok yo cuando empecé en lo de la tele sería como el como el 2000 yo creo una onda por ahí estábamos en la en la carrera de comunicación y llegó un publicista argentino que se llamaba Jorge Jorge Estrella a dar una una conferencia sobre su agencia como manejaba a sus clientes entonces me acuerdo que nos contó que había hecho una campaña publicitaria para una marca de cigarros que se llamaba Boots una marca pues que obviamente ya no existe no existe no entonces me acuerdo que el señor decía que había sido tan exitosa la campaña que él se dio cuenta que había sido tan exitosa la campaña porque un día llegó a su casa y vio que su hijo traía unos cigarros Boots cuando su hijo pues quizá tendría 17 años una onda así y dijo me sentí súper mal porque cómo es posible que yo que propuse esa campaña ahora estoy envenenando a mi hijo ¿me entiendes? entonces midió como que el éxito de la campaña que fue tan tan exitosa que hasta su hijo acabó comprando la basura esa ¿me entiendes? entonces el señor era muy apasionado y era te digo era argentino y era de que es que yo vi a mi hijo y para mí fue un impacto impresionante entonces sacaba la conferencia y estando ahí en la tiendita de la de la escuela de la facultad lo imitaba yo burlándome del señor ¿no? entonces un amigo Arturo Acevedo me dice deberíamos de hacer algo este para Azteca güey y yo dije pues sí estaría bien pero pues se quiso o sea como que no me daba mucho la atención de la tele ¿no? uno de los de los exámenes finales de producción de televisión ahí era hacer un programa que tuviera varias cápsulas entonces yo me encargué de hacer una cápsula donde le preguntaba a la gente cosas en la calle pero acá en postproducción le cambiaba la pregunta era una broma muy simple que mucha mucha gente ha hecho no sé le preguntaba a alguien este describirme al monstruo más espantoso que que me puedas decir ¿no? y me describían un monstruo espantoso y yo y yo acá a la hora de ponerle la tele le ponía describirme a tu suegra o describirme a tu novia entonces eran eran bromas muy simples pero pues chistosonas ¿no? y lo otro que hacía era llevarme me va una cámara a la calle y le pedía al vato al camarógrafo que grabara a x persona y yo les doblaba la voz ¿entiendes? estaba un güey comiéndose tacos y le ponía una voz encima de este ay ahorita que llene la casa le voy a decir a mi vieja que los tacos están mejor cualquier pendejada ¿me entiendes? entonces eso nos lo llevamos a Azteca entonces mi trabajo era ir al al estadio cada sábado ya sea el de rayados o tigres a la a cancha con un camarógrafo azteca y le decía enfoca esos vatos traía es un es un güey con una camisa obviamente rayados y su morra trae una playera azul y traen una gorra roja cada quien lo que sea entonces ya que los encuadraba yo le ponía a ver que estaban diciendo y les les doblaba la voz en vivo ¿me entiendes? a que dijeran pendejadas entonces eso lo editábamos y lo pasaban en la tele y a la gente le gustaba un chorro era como que salía en la tele diciendo una pendejada ¿me entiendes? entonces cada vez que iba al estadio la gente me decía eh grábame a mí o sea yo quiero salir ¿me entiendes? entonces los grababa y yo tenía un personaje que hablaba como argentino entonces entrevistaba a los futbolistas pero como la perra había sabido nada de fútbol y aún estando ahí no me interesaba y nunca estudié nada de eso les preguntaba puras pendejadas ¿me entiendes? que no tuviera nada que ver con el fútbol de una manera relajada y medio chistosa para que tuviera como que como para poder justificar al personaje hablando argentino ¿me entiendes? entonces ver ahí a un a un este huerco hablando argentino mal pues como quieren allá motivó y medio de burla ¿no? entonces en esa etapa me hice amigo de un chorro de futbolistas güey porque como nunca les pregunté de fútbol pues para ellos estaba con madre ¿me entiendes? o sea no era un fan que estaba ahí de que oye güey la cagaste aquí hubieras hecho esto aquí ¿me entiendes? entonces yo tocaba en el barrio antiguo y iba en los sábados a lo del fútbol y me empecé a contar con futbolistas y estos vatos iban un chorro al barrio porque era el bar que estaba de moda y pues cállate nos hicimos unas divertidas increíbles con un chorro de futbolistas que aún platico con con ellos y pues está con madre o sea fue una relación que se quedó ahí durante mucho tiempo que no tiene nada que ver con con lo que estoy haciendo ahorita ¿me entiendes? pero pero pues ahí está parte de oye y en esa o sea como que tengo breve breve flashback de de esas secciones que mencionas pero nunca te metiste en pedo porque obviamente no había como con permiso de si te doy permiso de que usen mi imagen tú nomás te los chingabas si claro yo los mandaba chingada a su madre sin preguntar ¿me entiendes? si en la tele me daban chance porque decían güey está funcionando síguele ¿me entiendes? una vez metí en una bronca con el piojo Herrera cuando jugaba creo que en Decaxa no sé güey no sé dónde jugaba y sabía que era un vato bravo ¿no? ¿en dónde se dieron Decaxa? Atlante güey bueno yo lo recuerdo en el Atlante y creo que no sé en esa exactamente un uniforme blanco con rojo ¿no? un pedo así bueno entonces le pregunto un día una pendejada en el túnel del estadio de Tigres recién había o sea habían perdido y fui y le pregunté una pendejada y el vato se me puso el pedo y creo que había unos meses antes había golpeado a un reportero cuando el vato se me pone así al pedo llegan los güeyes de Azteca y me dicen no güey o sea aguas con este vato porque es es bravo y así como que pues no sabía que estaba pasando ¿me entiendes? y fue una una parte padre porque llegaba al al estadio había esa esa ese link padre con la gente porque era madreame ¿me entiendes? o sea sabían 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 que que era una madreada en buena onda no era no era por joder ¿me entiendes? una vez llegando al estadio de Tigres estaba pues toda toda la la raza de Tigres me acuerdo que era más brava quizá porque el estadio era más grande no sé entonces la bronca era que yo llegaba al estadio de Tigres con la playera de Tigres y cuando iba al estadio de Rayados iba con la playera de Rayados porque pues ahí me valía más el fútbol y eso para un 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 hincha es pinche vato traicionero ¿me entiendes? ¿cómo haces eso güey? eso está mal entonces me hago muy amigo de Tony Mohamed incluso me pinta el pelo de güero el güey porque te acuerdas que andaba andaba güero aquel vato y yo andaba de güero prieto güey con la playera de Tigres en el estadio de Tigres cuando Tony Mohamed me había pintado el pelo entonces fue para la raza de sol fue no güey ¿tú qué estás haciendo aquí con esos pelos güeros ¿me entiendes? entonces toda la gente de Sonococa iba yo caminando por cancha con el micrófono de Azteca y un camarógrafo y un asistente creo y de repente escucho me decían el Che güey por el personaje argentino escucho que toda la parte de sol del estadio dicen Che la porra de sol te saluda Che en casa toda güey güey me emocioné tanto güey que inventara tanta gente la madre fue como que ala que es esto güey entonces fue de que güey en ningún momento lo sentí ofensivo ¿me entiendes? fue como que somos amigos sentí ese pedo a lo mejor si me estaban inventando la madre pero yo pensé que era una onda de compas ¿me entiendes? entonces fue de que todos chinguen a toda su madre ¿me entiendes? entonces se hizo una relación padre entre la gente y yo porque era el único reportero que iba a mentar en la madre de la gente ¿me entiendes? para mí fue una etapa muy divertida este y afortunadamente nunca me metí en pedos me acuerdo que llegaba la gente y me pedía una foto me pedía un autógrafo y me decían ¿qué piensas de fuera del lugar? y yo ¿qué es eso? ¿qué es eso de fuera del lugar? no tengo ni idea de qué chingados es ¿me entiendes? entonces la raza pensaba que yo era muy futbolero y no nada que ver nada más iba ahí a fastidiar a la gente siempre ha sido también mi pasión oye y si pues me imagino que recuerdas con cariño todas esas etapas claro es súper bonito es súper súper bonito porque la gente aficionada al fútbol es súper apasionada ¿me entiendes? es muy apasionada entonces me tocó ver me tocó ver esa parte muy muy de una manera quizá muy particular porque era yo muy amigo de los futbolistas y estaba en contacto con la gente entonces estaba en ese link en medio ¿me entiendes? entonces por ejemplo en esa etapa me acuerdo que Tigres andaba súper mal güey incluso rayados también creo entonces no importa qué pase me imagino que sigue siendo igual ganen o pierdan los futbolistas se van a la fiesta ¿me entiendes? si ganan si ganan es un lugar público si pierden esa casa de uno de ellos ¿me entiendes? entonces entre rivalidades rivalidades ah sí claro son amiguísimos o sea les vale sí pues es es tu amigo ¿me entiendes? de toda la vida nomás que ahorita está jugando con otro equipo pues a poco le vas a mentar la madre claro que no en el juego sí se rompen el hocico ¿me entiendes? pero acá afuera es qué vamos a hacer hoy en la noche ¿me entiendes? aprovechando que estás en la ciudad entonces muchas muchas veces me tocó estar en el túnel no sé imagínate que estaba con en el estadio de de rayados y estaba Tony Mohamed poniéndose de acuerdo con un güey de Morelia güey para ver qué hacían en la noche este mientras la gente allá afuera se estaba mentando la madre sigue que quemando camisas y que ah mi equipo hechos garros ¿me entiendes? entonces yo me iba con ellos o al barro me tocaba o a casa de uno de ellos y era enfiestarnos súper chistoso entonces sí hay recuerdos hay recuerdos muy muy padres de toda esa de toda esa etapa qué chingón Gerardo este y avanzando un poquito ya este ok estabas en la onda musical esta parte de producción no la conocía y sí y de hecho sigo siendo fan de de estar haciendo postproducción y me gusta a veces editar videítos ya no ya no lo hago como antes pero me sigue gustando sigo viendo tutoriales de de animación en 3D ¿me entiendes? o lo que sea porque me gusta es un tema que que nunca dejado actualmente de hecho era uno de los puntos que tenía aquí actualmente traes esa onda de de tener la cámara en tu en tu batería y estás grabando desde tu punto de vista el concierto con Pepe ¿verdad? sí 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 y es un punto de vista que se lo regalas a la gente güey y está muy chingón güey muchas gracias fíjate que que lo uso porque me gusta eh estudiarme en el sentido de que reviso esos esos videos para ver que puedo mejorar o que cambio o te vas haciendo muy muy analítico y es un es un constante aprender ¿me entiendes? en esta onda jamás jamás topas y creo que lo que tiene uno que hacer es estar viendo la manera en que estar progresando siempre ¿me entiendes? entonces de repente digo o sea es que este show siento que me está oliendo mucho no sé el antebrazo derecho o entonces me reviso el video a ver que estoy haciendo a ver como tengo el grip con con la con la baqueta y me sirve para con un feedback para mí para corregir y ver que puedo que puedo ofrecer mejor ¿me entiendes? entonces sé que también es una perspectiva que que para la para el público es diferente y con todo gusto lo comparto porque pues se me hace también súper padre de hecho a mí me gusta ver esos videos porque digo güey con madre o sea estar tocando ante tanta gente y tocando con 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 Pepe y con con el grupo es realmente algo que sigo disfrutando cada vez que lo hacemos ¿me entiendes? entonces para mí está con madre qué chingón y cómo empezó el pedo de la W o sea ya ya empezó ya estabas tocando en bares ya tenías aquí tu bandita por ahí llegó una solicitud de casting o cómo estuvo el pedo fíjate que estuve tocando en muchos bares del barro antiguo y estaban más orientados en la onda pop pero cuando empieza la onda de violencia se cae y se se cierra todo seguían habiendo barecitos pero eran eran más rockeros porque como que la gente que andaba en esas ondas de de maña de malitos y narcotraficantes y eso como que el rock no era una opción muy muy viable para ellos entonces en esos bares rockeros no te topabas ese tipo de gente me entiendes entonces me voy a tocar a bares de rock y ahí conocía a Muela entonces empezamos a hacer este tocamos en varios grupos ahí en un bar que se llamaba Rose y en otros lugares y de repente me dice Muela oye vamos a hacer este me están invitando para para hacer como un una audición wey o para tocar con Pepe y yo ah wey pues pues si wey pues vamos a darle me entiendes yo no 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 tenía idea de de lo grande que era Panda ya conocía a Crow de tiempo de mucho tiempo antes porque yo tenía una escuela de batería ahí en San Pedro y una vez llegó Crow con un con un DVD que hizo de de clases sí que le llamaba Tupac Tupac y me acuerdo que durante durante esa época que tenía yo mi escuela ahí en San Pedro como que fue Crow para como para decirme oye como ves esta manera de presentar esta información como que para ir a hacer un un feedback por la experiencia que tenía yo dando clases me entiendes este y pues hicimos ahí como que buen buena onda después se presentó Crow con Luis Mario Garza que es el baterista de pesado en una escuela que hizo Yamaha aquí en Monterrey y me pidieron asistencia para que les les ayudara a armar un solo de batería entonces hicimos un solo para que Crow y Luis Mario este pues se presentaran esa esa creo que era la inauguración de de ese de esa escuela me entiendes entonces tenía la 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 escuela ahí en en San Pedro y este para donde iba se me fue la onda de que no sabías que tan grande era era Panda verdad oh si exactamente entonces ya había hecho ese conecte con Jorge me entiendes este pero no tenía idea que tan grande era era el grupo este entonces vamos a hacer nos nos dan un par de tracks para estudiarlos y pues yo hice mis anotaciones como siempre he hecho cualquier cosa que voy a tocar cuando cuando estábamos tocando en esa época la onda de los tributos a veces nos tocaba un tributo por semana a veces hasta dos tributos en una misma semana y era aprenderte a veces hasta 30 canciones de manera muy pegadas a la a la versión original y es difícil me entiendes entonces pues tenía que escribir para no dejarle toda la memoria porque tengo pésima memoria mala de madre entonces dije no vaya entonces me ponía a escribir mis apuntes me entiendes mis notas entonces lo mismo lo mismo hice con el de Pepe y a la hora que de que fuimos al estudio de mucho pues tocamos las canciones y fue como que pues si wey o sea ya y yo ah ok o sea es que una cosa es tocar tocar como se debe de tocar es una parte de ser músico y la otra parte es ver el click que vas a hacer como como persona porque acabas acabas viviendo con tu grupo mucho tiempo me entiendes entonces de que te sirve tener una eminencia en un instrumento si es un vato que no aguantas ni media hora me entiendes entonces exacto entonces es como que un balance entre tocar bien ser responsable llevarte bien tener como que apertura que sucedan ahí cosas imprevistas me entiendes como cualquier trabajo y hicimos buen click y empezamos a tocar wey que ya van a ser seis años este mes son seis años madre que pedo wey ya es un chorro si es bastantito ya entonces esa entrada fue como que una una transición muy muy suave me entiendes no fue un ay wey que van a decir y déjame le hablo para ver si ya lo pensó fue como que nada más sucedió me entiendes entonces creo que fue en gran parte por el hecho de llevarnos bien entiendes creo que ese es el factor importante si no es bien importante porque como tu lo dices o sea puedes ser un músico excelente pero cada vez que te presentas hay roces hay mentadas de madre llega un punto donde ya no lo aguantas verdad si y deja tú o sea por ejemplo en el escenario es la parte más bonita de todo y son dos tres horas que estamos ahí me entiendes pero nos estamos viendo la jeta desde las cuatro de la mañana wey ese día me entiendes a veces a veces desde las tres entonces a veces lo he querido hacer y se me va la onda porque tengo mi alarma en el celular y a veces no a veces la mayoría de las veces es la alarma suena a las tres de la mañana me entiendes es ya tengo que o sea son tres de la mañana del sábado hoy voy a tocar en tijuana entonces mi día comenzó a las tres de la mañana a su madre que pesado cabrón si y realmente el público es ya son las diez que salgan de estos animales a tocar me entiendes y tú estás despierto desde las tres de la mañana a veces te toca dormir poquito en el hotel a veces no pero y es es este es una onda donde ahí es donde es importante que te ves bien con tu grupo tienes porque vamos todos desde esa hora viajando donde sea juntos me entiendes entonces ahí es donde sucede la la parte bonita de llevarte con una banda el escenario claro que está padre porque ahí es esa es la parte que que hacemos gratis wey o sea no cobramos por ir a tocar cobramos porque nos ponemos una chinga para llegar donde tenemos que tocar me entiendes es si yo pudiera teletransportarme a la hora del show del escenario lo haría gratis wey sin problema pero la joda sucede todas esas horas antes de comenzar una la primera canción me entiendes entonces ahí es donde es importante que te ves bien con el resto del grupo si es bien importante y y tú ya conocías previamente a Pepe o o lo más lo que te habían contado no sé si ya no lo conocía no lo conocía en persona había ido a un a un par de fiestas en el cielo en el estudio y ahí alguna vez vi a a los demás de la banda me llevaba más con Jorge este pero nunca tuve interacción con ninguno de ellos así importante tiempo atrás quizá en el 2000 2011 2010 quizá 2009 un amigo me dice sabes que era Javier Cadena se llama Mersoppi que le mando un abrazo grande está viviendo ahorita en Houston creo él es baterista también y me dice sabes que wey inventé una funda para platillos y yo de que estás hablando wey como que una funda como que inventé wey entonces me explicó como funcionaba y yo así de que no sé de que me estás hablando déjame ir a tu casa me enseña una funda para platillos y dije wey es mi perra vida he visto esto wey y se me hace que no existe entonces empezamos a investigar no existía este vato hace la patente consigue una un vato que le metió una lana ahí a la ondesa y nos vamos a Los Ángeles a exponer el producto en una expo que se llama NAM entonces mi papel ahí era ser artist relations con la marca y pues para mí estaba con mal porque yo iba a conocer a los bateristas que habían sido héroes para mí toda la vida wey entonces llego a California y vamos a la expo a exponer eso ese producto de Javier mi amigo y de repente veo toda la gente que había admirado en toda mi vida wey caminando ahí por esa expo gigante y mi trabajo era acercarme a ellos wey además que iba como fan tenía la obligación de ir a preguntarle algo entonces llegaba con el baterista que me topara en ese momento y le platicaba el producto y era de que que es esto no lo había visto nunca y se empezaron a aganchar y conocí al baterista Iron Maiden wey conocí al baterista de Michael Jackson wey y de Miles Davis que se llamaba Nugu Chancellor ahorita viene viene ahorita una historia con él precisamente de esto conocí a Terry Bossio a Dave Wickel a mil héroes de batería que solo veía en revistas ya platicaba yo con ellos de manera personal me entiendes de trabajo porque tampoco son mis amigos pero pues tenía conexión con ellos vía teléfono vía mail y cuando los veíamos en Estados Unidos era ah entiendes entonces conocía esa parte de la industria que es como que pues mis ídolos me entiendes entonces en una de esas pláticas que tuve con Nugu Chancellor un baterista que falleció hace un par de años un señor que tocó con Miles Davis que grabó con Frank Sinatra él grabó Billie Jean de Michael Jackson entre mil canciones es una súper autoridad una vez platicando con él creo que fue en Ciudad de México me dijo güey tú toca con quien te invite ya después ves si decides o no quedarte con el geek me entiendes entonces cuando me ofrecen lo de Pepe fue como que este güey tiene fama de pesado y de difícil pero me acordé lo que dijo el señor y fui y resulta que Pepe es a toda madre pero tuve que ir para ver que pasaba entonces siempre agradecí mucho el consejo de este señor porque de una u otra manera por su consejo estoy ahí también tiene mucho que ver que haya sido responsable que nos lleváramos bien y todo pero como que guardo ese recuerdo por esa onda claro claro si es importante el no quedarte con lo que los demás dicen sino comprobarlo de hecho tengo una anécdota rápida sin mencionar nombres porque son familia tu di nombres nombres no este había cierta raza que por ejemplo un ejemplo rápido que vamos de vacaciones a Tulum y que te digan no este no vayas allá porque está muy feo por eso cabrón o sea yo quiero ir y yo decir así está feo pero si te quedas con la primera impresión que te dicen pues vale madre o sea no vas a tener ninguna experiencia porque todos te van a decir desde su punto de vista este pedo no es así claro como vas a saber o sea tienes que vivirlo y hay riesgos que puedes tomar por ejemplo en eso que dices de un viaje pues si dicen que está feo pero como dices deja mirar a ver que pasa acá con esta onda de este de ir a tocar con Pepe fue pues wey siempre estoy tocando siempre estoy sacando canciones punto número uno me gustó lo que lo que escuché me entiendes porque si no me hubiera gustado hubiera dicho wey pues gracias no me entiendes no me gusta porque siempre he sido he tratado de ser fiel a lo que me gusta o sea a los ritmos que te enamoran a lo que sea que me guste me entiendes me gusta tragar pizza de tal lugar pues voy a ir a ese wey o me gusta ver tal cosa voy a ver eso no voy a irme con lo que la gente me está recomendando o con lo que está de moda me entiendes entonces siempre he tratado de ser fiel a mi mismo en ese aspecto entonces cuando escucho lo de Pepe dije pues está con madre o sea si me gusta no me siento ajeno al género me siento que camino bien que estoy haciendo mi trabajo bien entonces fue también una parte importante para decir si quiero ir a calarme que onda con esto entonces digo después resulta que lo conozco y es a todísima madre o sea nada que ver con lo que tenía en mente entonces ya preseleccionaron me imagino así como el Dream Team ya trajeron al baterista trajeron a Muel en el bajo a Germán en la guitarra obviamente hubo entrenamiento previo práctica se viene el primer show o sea cuéntame ese primer show que tú dijiste madre hay tanta gente que está aquí esperándonos a que demos un buen show como te sentiste fuimos a tocar a Puebla creo que fue el primer show este era un teatro y pues yo tenía pues nervios me entiendes o sea ya había tocado antes con con un artista me tocó hacer unas fechas con Alicia Villarreal y era ir en el en el autobús viajando y todo pero ahí fue ese fue un claro ejemplo déjame ir a calarme por el consejo de aquel señor de tú ve primero a ver qué onda me entiendes y después de unas fechas pues no no me sentía en mi elemento incluso esas veces estaba yendo como percusionista y no como baterista entonces estaba súper ajeno a lo mío porque a pesar de que son tambores no es lo mismo o tocar percusiones es una cosa y tocar batería totalmente entiendes entonces si había tenido como que un entre a esa onda de tocar para un artista en un lugar donde hay mucha gente y está la responsabilidad de que te están contratando pues confían en tu trabajo y en tu experiencia y todo entonces es esa onda de ser responsable y no decir a agarrar la fiesta me entiendes entonces llego con al primer show de Pepe llegamos y fue como que ok vamos a hacer que esto suene y afortunadamente nos fue muy bien o sea me acuerdo el recuerdo que tengo de ese primer show es con madre o sea estuvo muy bien salió todo obviamente siempre hay errores hay errores que puede notar la gente y hay errores que solo nota el grupo y hay errores que solo noto yo entonces siempre sucede eso en todos los shows hay errores de todo tipo pero en general salió todo muy bien y fue como que ah con madre entonces esa fecha fue como que chido y al siguiente día creo que fue Guadalajara de hecho yo tengo que he notado un detalle en el Guadalajara tú me lo vas a confirmar platicando con Germán hasta el año pasado tuvimos una plática con Germán Gallardo saludos me acuerdo me acuerdo que él platicaba la anécdota de que de hecho está en youtube hay un concierto creo que fue en Guadalajara donde la raza se subió al escenario exactamente sí estábamos tocando al final del show creo que cerrábamos con con Abril según yo esa era la última canción entonces comienza este y de repente casi para el final de la canción se empieza a subir una morra y como que abraza este güey y este vato la abraza y de repente otra y otra y de repente estaba un chingo de gente en el escenario al grado que dije que está pasando tenemos que parar o que me entiendes pero mientras Pepe o Bucho no digan córtale yo tengo que seguir tocando me entiendes pase lo que pase entonces veía que estaba sucediendo un desmadre la seguridad no daba abasto para lo que estaba pasando y nadie decía detente güey entonces seguimos tocando y seguimos tocando y fue así como que está pasando entonces poco a poco se empezó a controlar la gente y acabamos el show y fue muy emocionante porque fue en la segunda fecha ya viví una onda de ese tipo me entiendes donde los fans ahí fue donde me di cuenta y dije los fans de este güey están locos güey entiendes están están cabrones o sea es un apoyo que no tiene no tiene paralelo güey es increíble el fandom que tiene Pepe güey entiendes entonces fue así como que a la madre güey que 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 bonito a pesar de que fue un minutito un minutito o dos de de nervio fue una onda padre me entiendes es una experiencia que se crea como algo bonito porque afortunadamente no pasó nada grave pero pudo haber pasado simplemente que pisotearan los pedales de Germano de Pepe o de Muela ya es chingado güey o tengo que gastar un dineral me entiendes o que alguien se caiga y se lastime un brazo lo que sea me entiendes afortunadamente no pasó nada de eso y quedó en una experiencia muy muy bonita entonces creo me imagino el escenario obviamente no pasó pero que te hubiera entrado el nervio y a veces yo siempre digo que nunca sabremos como el cuerpo o nuestro cuerpo reacciona ante un momento de estrés increíble entonces me imagino que tú al ver eso que te levantes y dices vale cabrón y a repartir putas bájense cabrón si llegó un momento y dije si esto ya es mucha gente cuando se suben dos personas o tres dices ah son dos personas o tres los estoy ubicando perfectamente en el escenario pero era un chingo de gente o sea era de que la madre que está pasando ¿me entiendes? o sea Pepe parecía no sé güey como Michael Jackson en en un pinche este show así de masivo toda la gente se metió estaban todos alrededor de este vato y era de que que pedo afortunadamente digo no sucedió nada pero este estuvo con madre la siguiente semana porque creo que no fue de semana fuimos a tocar al teatro metropolitan de de México y me acuerdo y me acuerdo que siempre tenían la onda de que tocar aquí es como que un un logro padre ¿me entiendes? y yo decía ¿por qué güey? si es un teatro ¿me entiendes? o sea no no pero es que es el metropolitan dije ok pues no sé pero chingón ¿qué vamos a tocar ahí? entonces estábamos tocando la primera la primera fecha de esas dos y cuando comienza abril pues obviamente me acordé lo que había pasado la última vez en abril ¿no? recuerdos de Vietnam exactamente y yo y la madre güey es el momento del desmadre ¿me entiendes? entonces antes de comenzar la canción yo grité güey al grupo sin pensar que estaban todos los micrófonos abiertos en la batería y te ¿están listos para el desvergue? entonces voltea Pepe y todo el grupo y yo en la madre güey o sea si oyó quizás hasta la bolsería del teatro ¿me entiendes? entonces nos cagamos de risa empezamos la canción y ya no pasó nada pero fue una una anécdota chistosa de ese de esa fecha güey porque grité una leperada espantosa y al parecer me oyeron hasta la pared de enfrente ¿me entiendes? entonces fue quizás no se escuchó nada pero el puro nervio de que volteé a todo el grupo y me viera como que ¿de qué estás hablando? güey me dijeron ¿por qué estás gritando esas pendejadas? fue muy chistoso güey fue avanzando la carrera de Pepe de hecho yo me acuerdo que ok se acaba la época panda Pepe empieza como solista empieza a sacar discos pero lo que se me hizo muy interesante de la carrera de la nueva carrera de Pepe es que poco o sea no fueron de que ok todos los fans de panda se convierten en fans de Pepe sino que hubo raza que se fue incorporando entonces desde tu posición güey que tú dices ok yo viví desde el show Carmesí hasta actualmente ya lo güey que ya están tocando en auditorios chingoncísimos grandes güey acaban de estar en el auditorio de nacional nacional güey no mames güey o sea vivir ese pedo me imagino que es no sé mágico güey fíjate que sí porque a pesar de que de que sé que estoy tocando con un artista popular y que tiene una carrera pues 15 años antes de que empezáramos a tocar con él sí hemos notado ese crecimiento en su en su pues sí en la gente que jala los shows ahorita como dijiste tocamos en el auditorio nacional lleno pero también tocamos en el foro Landó 5 años antes en un lugarcito de este tamaño me entiendes o sea nos ha tocado de todo nos ha tocado de todo y eso está muy bonito porque hemos hemos vivido con Pepe esa onda escalonada que se siente padre yo he escuchado que Pepe varias veces dice eso y es verdad o sea el estar cada 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 showcito avanzando un pasito pequeño es algo como grupo nos nos reconforta mucho sabemos perfectamente que somos músicos de un artista me entiendes pero Pepe siempre ha propiciado la onda de ser un grupo ahí adentro entonces son son logros que en los que nos sentimos todos parte de ellos me entiendes o sea no solo no solo el grupo sino la oficina de clase y Pepe y toda la gente que hace posible un show es un equipo que poco a poquito vamos avanzando ahí entiendes todo el staff toda la gente que hace el audio o sea es bien bonito vivir todo eso en grupo entiendes y ahí es donde vuelve una vez más la onda de que pues si no se necesita ser el mejor músico necesitas llevarte bien con los demás y hacer buen click me entiendes porque son las cosas que vas armando poco a poco como como grupo que además grabamos en los discos de Pepe y estamos involucrados en toda esa parte entonces no es no es nada más eh contratas tu vez para que toquen y los veo en el escenario y no los vuelvo a ver hasta el siguiente show no me entiendes o sea tengo amigos que tocan con otros artistas y con otros artistas muchas veces si es así acá es como una banda se nota totalmente diferente porque aparte que que hay esa unión que se ve yo me he visto que la raza que apoya a José Madero los han arropado ustedes de una manera tan bonita claro güey increíble hay una relación o sea por ejemplo en tu caso que he visto que te gusta mucho la onda de redes sociales porque siempre andas constantemente yo soy fan de los memes que subes por ejemplo pero me gusta la marea que tienes cuando tú pones tu cajita de preguntas que la raza te dice avientame una bataca en la cara van a que les den la madre y es esa relación que a lo mejor es como lo que tenía con la gente del estadio ¿me entiendes? o sea como que veo conexiones en ese tipo de cosas sé que puede sonar ofensivo pero creo que la gente entiende sin llegar a decirlo previo que es estamos madreando ¿me entiendes? es no es en mala onda es vamos a reírnos juntos ¿me entiendes? es vamos a jugar a veces pongo vamos a jugar y eso significa que lo que me digan los voy a mandar la chingada no por hacerle algo a la persona es vamos a divertirnos con esto ¿me entiendes? entonces está padre es como estar con tu compa lo vas a mandar a chingar a su madre porque sí exacto es una relación de que se siente a pesar de que no es una relación física los fans de este vato como dices tú nos han dado un lugar en su vida que está está muy padre y creo que he encontrado ese link en lo que hacía allá en la tele en esa parte de Instagram ¿me entiendes? de vamos a jugar o vamos a reírnos juntos ¿me entiendes? no sabes tú me divierto respondiendo o sea yo le doy para atrás para volverme a reír de las pendejadas que puse ¿me entiendes? es muy padre realmente lo agradezco un chorro y me gusta un chorro entonces siempre que puedo contesto de manera personal cuando me preguntan algo incluso de cosas de batería soy mucho de contestar inmediato o en cuanto pueda y de mandar mira puedes hacer este ejercicio y puedes hacer aquello porque siempre he dado clases este y soy fan del instrumento entonces cuando un baterista me pregunta algo trato de hacer lo posible por quitarle esa duda ¿me entiendes? y si no puedo lo oriento con alguien que pueda ayudarle ¿me entiendes? entonces es una relación muy bonita que estoy súper agradecido y súper contento de poder vivir de esa parte de tocar con este vato ¿me entiendes? está con madre y las primeras veces Gerardo o sea ya vimos todo el desmadre que pasaron en los primeros shows pero ¿recuerdas esa primera vez que tú dices iba caminando en la calle y dijeron Gerardo que te reconocieron o no sé si iban bajando llegar a una nueva ciudad y que te reconocieron de que ah Gerardo Arispe un autógrafo la chingada que es así como que te llena el corazoncito de un monito se siente muy extraño porque fíjate que la primera vez que me pasó eso con lo de la tele y me sacó que la primera vez que me pidieron un autógrafo me dice un güey güey por favor dame otro autógrafo porque mi hermana es súper fan tuya y yo no es cierto güey es puro pedo ¿me entiendes? entonces el primer autógrafo que di güey por el pedo de la tele fue prácticamente una carta güey o sea le dije estoy aquí con un güey que dice ser tu hermano y me dice que tú eres fan de lo que hago en la tele bla 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 me estaba justificando para que no dijeran ¿qué onda con este? y hoy me dio un autógrafo ¿me entiendes? o sea fue como que un escrito estoy diciendo estoy diciendo esto porque dicen que tú eres fan de las pendejadas que hago en tele ¿me entiendes? entonces fue que ok este es mi primer autógrafo que parece más bien una declaración güey así de media cartilla de media carta güey este media cuartilla perdón y fue como que la primera experiencia que tuve con eso cuando andaba en la onda del estadio era mucho de de darle las fotos y ese pedo y también me di cuenta ahí que que la fama es una pendejada pues totalmente pasajera dejé de salir en la tele y ya no me volví a pedir una perra foto ¿me entiendes? o sea así es esto ¿me entiendes? entonces nunca me lo he tomado en serio gracias a esa lección que tuve antes cuando empiezo a tocar con Pepe los primeros shows pues obviamente no 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 sabían ni cómo nos llamábamos ni nada de eso creo que la primera cosa fuerte que me pasó donde sí donde sí me impacté fue cuando viajamos la primera vez a Sudamérica que fue en diciembre del 2016 o sea tres meses después de que comenzamos a tocar con Pepe tres, cuatro meses ¿me entiendes? entonces me acuerdo que aterrizamos en no me acuerdo que el país fue el primero y bajándonos del del avión había gente obviamente esperando Pepe pero empezaron a gritar también el nombre de nosotros y fue ¿cómo güey? o sea estoy súper lejos de mi casa güey ¿cómo es posible que estos huercos sepan cómo me llamo? ¿me entiendes? fue así como que a la madre güey qué bonito ¿me entiendes? fue una una experiencia que hasta el día de hoy no se deja de disfrutar o sea está súper padre y siempre creo que estamos muy agradecidos con esa banda porque lo menos que puede hacer uno es tratar de devolver inmediatamente la atención y saludar y si nos piden una foto o algo con todo gusto ¿me entiendes? es bien bonito güey es increíble o sea y ahí es donde Pepe también propicia ese tipo de cosas porque quizá Octavio hubiera dicho eh ustedes no no respondan o no sé ¿me entiendes? acá nunca ha sido así jamás ha sido así entonces está con madre eso que chingón o sea es parte de la integración que que estamos hablando en el transcurso del episodio o sea yo me queda claro que hay distintos tipos de músicos que dicen este yo soy el artista principal y ellos son mis músicos que son reemplazables ¿verdad? en este caso no o sea ustedes son el grupo o sea es el grupo y eso es bien importante que viéndolo fríamente obviamente todo el mundo somos reemplazables ¿no? pero este vanto siempre ha procurado la onda esa de pues que se sienta en grupo ¿me entiendes? o sea sabemos perfectamente que el artista es él y que él es el que hace la promo y el que está firmado etcétera ¿me entiendes? pero la experiencia que este güey propicia es somos un grupo o sea a la hora a la hora de 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 llegar a un escalón más siempre hace hincapié llegamos hicimos tocamos fuimos hemos progresado o sea y eso está con madre es muy reconfortante que chido güey fueron pasando los discos tengo entendido que la dinámica de la grabación de los discos es Bucho como si fuera el director de orquesta les da las indicaciones a ustedes este quiero entender que a lo mejor Pepe Bucho hacen ese feedback de ritmos o de alguna manera ustedes también apoyan con con ciertas retroalimentaciones si si hay oportunidad este cuando vamos a grabar ahí me muestra Pepe y Bucho la la maqueta ¿no? entonces Bucho es baterista güey claro ¿entiendes? entonces en el grupo siempre he estado súper arropado en ese aspecto porque siempre he tocado junto a dos bateristas más primero Bucho y Fede y ahora Bucho y Rulo ¿me entiendes? entonces a pesar de que hay tres bateristas cuando llega la hora de grabar es proponme algo ¿me entiendes? o sea está 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 súper chido que me dicen dale por aquí pero siéntete libre estas partes están como que libres para ti ¿me entiendes? entonces está muy padre porque me ha tocado proponer cosas que me dicen no güey nada que ver con eso y otras cosas sí güey o sea está chingón ¿me entiendes? entonces hay una hay una comunicación muy abierta y muy transparente y no es de que inga si propongo esto y me dicen que no güey que feo voy a sentir no güey o sea es es como estar pintando un cuadro güey y tú le pones ahí una cosita más y tienes afortunadamente la capacidad de decir no sabes que esto no que otra cosa puede jalar ¿qué tal esto? ah pues esto está con madre ¿me entiendes? no hay una onda de que ingas güey ya la cagaste y ahora está en juego tu papel aquí o sea no 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 siempre ha sido muy tranquilo y muy muy no sé muy cómodo esa es la palabra creo muy cómodo está con madre y me ha tocado grabar de noche para acá ok Carmen si ya estaba ya estaba listo pero de noche para acá hemos grabado pues todos todos los discos y está con madre o sea de hecho creo que ayer me salió un recuerdo donde comenzamos a grabar en el 2019 Yalo o no sería en el 2020 exacto en el 2020 sería Alba la mejor no se me hace que si fue fue Yalo en el 2020 ok o sea fue en estos en estos meses que comenzamos ahí la la onda que chingón Gerardo y luego este obviamente tienen los producciones de video obviamente a ti te gustan esos temas tengo entendido tú me vas a pedir pero formalmente la W no más ha aparecido en dos videoclips en dos exacto violencia y documentales verdad exactamente si esos dos como a ti te gusta todo ese pedo de videoclips yo te vi más en documentales digamos que hay un poquito más de protagonismo porque van switchando entre todos los integrantes de la banda y a mi se me hizo una onda muy muy chida verlos ahí precisamente por lo que hemos platicado esto es una banda si fuera otra idea dijeran pues todos los videoclips sale Pepe y se chingó verdad claro cuando Pepe nos dice vamos a grabar un video los siguientes meses como ven y así claro que sí gracias gracias por invitarlos porque no tienen necesidad de hacerlo estamos de acuerdo en eso es un artista solista y pues el grupo sería irrelevante pero creo que hay tanta buena onda en el grupo que es vamos a grabar todos y en el en el video de violencia no estaba Zaira tampoco estaba Rulo estaba Fede este y me acuerdo que ese lo grabamos de hecho también hace no sé un mes me salió el recuerdo de esa onda y grabamos en el en un en un venue aquí en Monterrey y era estar tocando canciones mientras la cámara estaba encima este y esa vez tocamos canciones del show no estábamos tocando violencia estábamos tocando rolas que tocamos habitualmente en los shows para que vistieran con eso el video me entiendes este y fue una experiencia padre porque no tocamos tantas veces la misma canción a diferencia que en documentales en documentales si fue toca la canción vuelve a tocar vuelve a tocar vuelve a tocar porque el wey que está haciendo video necesito este aspecto necesito que necesito encuadrar a uno a otro me entiendes entonces necesito estar tocando muchas veces lo mismo y puede ser tedioso pero afortunadamente no grabamos tantos videos entonces es como estar ensayando ¿me entiendes? entonces también era la primera vez que tocábamos después de grabar documentales era la primera vez que la tocábamos juntos entonces nos sirvió como un buen ensayo porque la tocamos juntos un chorro a veces ahí en el en el video o sea en la grabación del video y fue muy divertido fue muy divertido el videoclip bueno en toda la en la producción de Yalo siento que ese videoclip está pues es de mis favoritos porque por parte de la integración de toda la banda wey y como que complementa la historia que quieren contar en todos los videoclips entonces un 10 para para ese ese videoclip muy bonito sí hablando wey de de la carrera en sí de Pepe hay canciones que se disfrutan un poquito más tocar que otras en ti si te preguntara wey cuál es tu canción favorita que dices a huevo ya sigue esta canción fíjate que varía show con show por el estado de ánimo que 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 traes me entiendes es como cuando cuando me preguntan quién es tu grupo favorito no pues quién es mi grupo favorito de los últimos dos días me entiendes porque pasa 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 el tiempo y y me gusta más escuchar otro grupo igual pasa con con las canciones este estamos tocando y de repente no sé llega documentales que acabas de decir ves de que con madre wey esta canción me gusta un chingo me entiendes entonces la disfruto pero me ha pasado con muchas canciones me entiendes entonces creo que no ha habido una que diga yo ingas wey ahí viene esta ah ya sé ya sé a veces le tengo como que tantito pánico escénico es como cuando viene la parte de hacer el solo que no es que no es canción canción me entiendes es un es un performance que estamos haciendo ahí pero durante todo lo demás no ha habido una canción que no disfrute pues pero si cambia mes con mes y año con año entonces por ejemplo la canción que no hemos dejado de tocar nunca es creo que plural creo que esa ha estado en todos los shows se volvió la favorita de la gente o sea fue muy icónica esa canción y salió en el primer disco exacto y a pesar de que la que hemos que la que hemos tocado siempre jamás me ha aburrido wey me entiendes o sea y no es que esté haciendo yo mil cosas no estoy disfrutando una canción porque parte de una parte súper importante como baterista es dar una base para que lo demás suceda y eso implica no estar jugando tanto haciendo feels y feels y feels me entiendes es concéntrate en lo tuyo y es o sea es algo muy suavecito pero se disfruta también mucho me entiendes entonces es bonito como que es más para ese tipo de cosas me sirven los videos me entiendes digo con madre que está pasando esto en esta canción o en esta canción no me siento tan a gusto en esta parte deja de ver que estoy haciendo entonces ese feedback me sirve mucho para corregir y poder disfrutar más una canción que quizá estaba teniendo cierta dificultad en algo me entiendes entonces no hay canción que no disfrute pero si cambia con el tiempo incluso de un show a otro a veces disfruto más padre nuestro que a poco no me entiendes o x o una canción por otra próximamente prácticamente un mes y días van a estar aquí en Monterrey en el Arena Monterrey felicidades cabrones gracias si o sea venir a tu tierra a tocar en un recinto tan importante de la ciudad está muy muy chingón entonces muchas felicidades muchas gracias carnal como te sientes de eso pues fíjate que se siente se siente súper bonito o sea no hay no hay otra manera de decirlo porque es un lugar muy importante es la ciudad de Monterrey es este es un lugar grande entiendes ya pensar que estamos tocando en arenas cuando nos tocó tocar en barecitos de 200 500 personas me entiendes o sea es un brinco grandote wey o sea es un brinco que yo volteo para atrás y digo que padre poder poder pensar que ahora la batería que voy a tocar va a estar en la arena de Monterrey me entiendes o sea me ha tocado ir muchas veces a la arena de Monterrey con amigos que tocan por ejemplo con con Intocable voy voy mucho porque mi hermano tocó con Intocable un rato y ahorita está trabajando con eso que ya tiene casi 20 años jalando ahí y me ha tocado un show a veces estar en la batería de René Martínez de Intocable y digo con madre pero ahora pensar que va a ser mi batería la que está ahí es que bonito realmente es algo que se siente súper bien se sintió increíble el auditorio nacional o sea tiene que sentirse esto todavía más creo yo por la onda de ser local y que quiero que vaya la gente que vaya mi familia y que vaya mis amigos entonces es una es un evento que realmente estamos esperando todos con mucho gusto o sea emocionados esa es la palabra creo yo y es difícil hablar por todos pero si siento que se siente eso en el grupo me entiendes si no y les va a ir chingón porque han estado haciendo un gran trabajo show tras show como tú dices show tras show te va retroalimentando y va mejorando el performance y la gente lo dice tú ves en las redes sociales y lo disfrutan no hay ningún show que digan ah pinche show me la pasé mal no 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 siempre siempre es una locura con la raza y adelantando pues yo voy a estar ahí en la arena y los voy a estar apoyando desde las gradas y desde acá les deseamos un chingo muchas gracias si la neta estamos súper emocionados por esto que viene y sabemos que que pues si Dios quiere va a ser como que el primero de muchos me entiendes o sea ahí viene también la arena México el siguiente año y es es un brincote gigante o sea entonces estamos súper puestos y súper emocionados ya ya queremos que es ese día y no queremos para que se sienta la misma emoción mucho tiempo entiendes pero tiene que llegar la fecha y estamos ya listos wey está con madre no y y pues bueno les deseamos éxito para gracias este ya nomás para para dejarte wey convoqué a la raza de instagram que te mandará preguntitas como les digo a todos no tengo nada que ver con esas preguntas si te preguntan cosas medias cabrones me fueron ellos yo no fui wey ok me lo merezco vamos a empezar porque son bastantitas rapidito amdes para cuando una colaboración con solrack platícame de nuevo nuestro cover eric este si solrack es un vato este que anda haciendo ahí covers versión metal y metaleros ajá si 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 buena la onda de estos wey fíjate que me ha ofrecido varias veces y no he podido wey porque afortunadamente después de de estar tocando con en un fin de semana con peto pues llevo a monterrey y tengo cosas que hacer entonces tengo doy clases todos los días wey este ya no tengo mi local donde daba clases ahorita estoy en un estudio aquí en country pero pues afortunadamente tengo tengo cosas que hacer y le batallo a veces para agarrar otros precios porque creo que necesito darle la seriedad que requiere no es como que déjame escuchar la rola y toco cualquier chinguera y no o sea es algo de respeto me entiendes o sea tengo que tengo que dedicarle tiempo y es eso lo único que me ha detenido como que déjame déjame encontrar el lugar perfecto en la semana para poder decir esto y claro que me lo aviento entonces sé que va a pasar sé que algún día va a pasar porque siempre está este vato tirando buena onda y he escuchado lo que hacen y está súper chido está chingón lince 6445 ¿cómo sintieron la situación en Tijuana el día que fueron a tocar? estuvo enojete ¿verdad güey? si fíjate que nosotros nos enteramos que estaba pasando un desmadre ya estando ahí era de que como que están quemando también aquí negocios y carros y era como que una incertidumbre grande y pues teníamos la duda hacíamos a tocar o no pero el empresario dijo darle y en la oficina de Pepe Memo también dijo hay que darle y pues Pepe estaba como que denos luz verde para subirnos hicimos el show se fue gente durante el show que eso no había pasado nunca pero pues entendemos que es una situación donde no sabíamos que estaba pasando toda la gente que se quedó pues se disfrutó el show como si fuera un show regular en el sentido de que en ningún momento se tocó el tema simplemente hicimos nuestro trabajo la gente hizo el suyo y con madre lo extraño fue que regresando al hotel vimos Tijuana desierta ¿me entiendes? de noche y eso es como que impensable porque regularmente Tijuana está a 10 mil por hora a la hora que sea ¿me entiendes? entonces fue como que la madre wey si está extraño esto afortunadamente llegamos al hotel nos dormimos tres horas o cuatro creo y el siguiente día nos fuimos para otro lado pero afortunadamente no pasó no pasó nada chingón Francisco V P 0410 arrasa póngase sus nombres nomás ¿por qué? ¿por qué chingale pon tanto número? póngale Francisco 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 es más fácil chingón pone ¿cómo se ha sentido trabajar con Pepe a lo largo de estos seis años? para empezar no se han sentido seis años eso es lo que está con madre ¿entiendes? se han sentido como si fuera no sé seis meses yo creo ha resultado todo tan cómodo que no se siente el paso del tiempo en el sentido como si fuera algo pesado es al contrario es como que wey ya son tres años ya son cuatro ya son cinco pero ya van a ser seis tocando ¿me entiendes? realmente ha sido muy divertido super divertido y creo que tocaste el punto clave no se han sentido seis años entonces quiere decir que te lo has pasado con madre si no estuvieras así que puta madre claro yo cuando comencé con este dato dije si no se siente chido me voy a ir no importa que me pague 300 mil dólares por show la onda es regreso a lo que te he dicho antes siempre he sido fiel a mi si me gusta me quedo si no adiós entonces super divertido han sido seis años de reírnos todos los días y ahorita que tenemos un ratito de no vernos es que onda que hacemos entre semana o ya quiero que llegue el día para vernos en el aeropuerto y cagarnos de risa todo el fin de semana está con madre aquí el buen francisco se aventó como prácticamente diez preguntas entonces nomás voy a leer la que hice mándame un saludo mándale un saludo francisco un saludo para francisco 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 mike guión bajo al drete cuando vienes a canadá tienen shows para canadá no hemos tenido ningún show en canadá pero sé que puede pasar porque hace un par de años fue intocable y cuando cuando veo a mis amigos haciendo eso digo si hay público para ellos también hay público para nosotros quizá entonces creo que es posible estaría excelente ir allá entonces atentos a toda la raza de canadá por si un día sucede estén listos para el desmadre como dijo exactamente laura.priscila.reyes hijo de su pinche madre como te hice cuenta que tocar la batería era lo que querías hacer quizá sucedió antes de lo del show ese de la secundaria que te dije cuando estaba en casa escuchando música que nos ponía mamá me acuerdo que fuimos a casa de un vecino a escuchar un disco de Kiss y fue como que que pedos son unos vatos que se pintan la cara de diablo que chingados es esto me entiendes entonces escuché una canción que se llama I was made for loving you o algo así y fue como que tiene una parte súper súper este icónica en la batería donde hace un feel ahí muy largo y fue como que wow eso nos pasaba en virus me entiendes en virus era otro tipo de música y fue como que esto está con madre me acuerdo que ponía tipo taburetes y tocaba ahí redobles como esa canción y fue donde dije wey esto está súper divertido que jamás pensé que fuera a estar tocando un día ante tanta gente y jamás pensé y me sigue sorprendiendo hasta hoy que me que me pidan una foto o que me reconozcan en la calle es como que wey que loco wey pero creo que fue fue desde muy niño que me me llamó demasiado la atención esto o sea fue esto es esto es muy divertido como que creía que era una vida muy divertida y si es está con madre pat.lp97 de que lado por lo general avienta sus baquetas izquierda o derecha pues vale si realmente no 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 tengo predilección por eso pero si intento todos los shows hacerlo incluso a veces firmo la baqueta ahí con con mi nombre y se me hace como que una una manera de regalarle tantito algo a la gente de lo que pasó esa noche entiendes realmente se acaba el show este nos vamos al escenario para agradecer que también eso no sucede con muchos artistas wey muchos cuando se acaba el show se cae el artista en el escenario y los músicos a chingar su madre entonces acá es agradecer con la gente y aviento las baquetas nada más así me ha tocado un par de veces entregárselas a personas específicas porque de repente llegan a los shows con un letrero que dice sácame un ojo una vez en las preguntas esas de de instagram puse hashtag sácame un ojo wey porque dije les quiero aventar baquetas en el hocico a toda la gente para sacarle un ojo de repente llegan con cartel y digo claro que se la voy a dar a él me entiendes en el rectorio nacional una chava imprimió una playera que decía sácame un ojo wey y fue que bonito esto me entiendes entonces como tengo muy mala memoria siempre acostumbro grabar y tomar una cantidad de fotos que no tienes tu idea como batallo con iCloud wey y con google photos porque ya tengo todo a top y tengo que estar pagando para que se estén subiendo más porque tomo muchas fotos para acordarme que paso wey es de que que hice antier wey ah si fui con mi hija acá o fuimos a comer a tal lugar soy malo para recordar ese tipo de cositas entonces grabo mucho y tengo un chingo de videos donde estoy aventando las baquetas a la gente porque se me hace una cosa que jamás iba a hacer en mi vida me entiendes es como que es un regalo wey de la vida para mi me entiendes entonces de repente veo esos videos y digo wey que loco wey o sea realmente lo disfruto mucho entonces y no tengo lugar para aventarlas es donde sea chingazo madre vámonos y jamás con la intención de sacarle un ojo a alguien estamos de acuerdo o sea es aviento la roqueta así no la aviento así como un pinche asesino ¿me entiendes? qué chingón entonces a todos lados cae Genic4 ¿merece José Maero y la W un recital en DVD? estaría excelente estaría chingón estaría estaría con madre que para empezar ya ni si usan los DVDs pero pero si lo hacen wey estoy seguro que lo consume wey si estoy seguro que si pero si estaría estaría muy padre pero habría hay mucha planeación atrás porque imagino que también hay ya es onda legal con la disquera lo que tenga que decidir pero estaría excelente wey es más nunca nos hemos escuchado en vivo formalmente ¿me entiendes? o sea siempre es con videos de fans y con videos que podemos tomar desde el estudio es una referencia muy lejana a lo que escucha la gente realmente ¿me entiendes? o sea con el celular por más bonito que sea tu cell y que sea el iPhone X1000 nunca va a ser igual ¿me entiendes? entonces lo más cercano sería a través de una grabación formal en vivo y es algo creo que tenemos todos ganas de eso bueno no sé si todos pero personalmente yo sí porque me gustaría escucharnos en vivo así con calidad de de disco ¿me entiendes? estaría excelente estaría chingón ojalá suceda pronto Enrique Estrada 9017 está muy de moda ponerse un chingo de números números y puntos y la chingada ¿desde cuándo tocas la batería y cuáles otros instrumentos solías tocar? toco batería desde muy huerco como te dije hace rato quizá desde los 8 o 10 años pero formalmente tomé clases ya más grande quizá de 20 años este y hace un año si va para un año me compré un pianito y he estado enseñándome ¿me entiendes? a tocar porque realmente lo disfruto ya había tenido alguna vez teclado en la casa pero no sé alguna vez lo vendí porque quizá me aburrió no sé pero quise retomar este año y es algo que he estado disfrutando mucho no soy pianista pero disfruto mucho poner música y ponerme a sacar canciones y a veces he estado haciendo también rolas que se me ocurren y grabo algo ¿me entiendes? y lo reboto con Germán y Bucho es ¿qué onda con esto? se me ocurrió esta onda ¿para dónde le doy? ¿me entiendes? para que me orienten y es un feedback que realmente atesoro mucho porque es gente a la que admiro y tener la confianza de enviarle algo así que se me ocurrió una noche ¿me entiendes? es bonito es una parte nueva que estoy descubriendo redescubriendo porque quizá como en el 2008 había hecho también unas unas maquetas y como que lo puse en pausa y lo retomé el año anterior y es algo que disfruto mucho últimamente está muy padre que chingón Emanuel.nares 1603- ¿cuál es la peor experiencia en un concierto? hace poquito en el último show que hicimos en ¿cómo se llamaba este lugar? qué pena que se me olvidó todo se me olvida pero estaba tocando estamos empezando a tocar de hecho creo que también también en lo del auditorio habíamos hecho el soundcheck que fue un show porque tuvimos broncas técnicas ahí y si el lugar está impresionante y todo pero pues no es igual a verlo con gente ¿verdad? claro que entonces ¿a qué momento subimos? ¿me entiendes? pero solo Pepe conocía bien la rola era de que yo les digo ¿cuándo? yo les digo ¿cuándo? no sé qué pero era de que ya denle entonces salimos todos juntos ¿no? yo me voy a la batería y lo que hago es ponerme mis mis monitores me los pongo y la madre y de repente o sea cuando de repente me los acabo de poner que ya estoy listo que tengo los baquetes en la mano y reviso mi tarola que esté bien todo ¿me entiendes? entonces son 10 10-15 segundos en los que no está pasando nada en mi cabeza más que tengo que estar bien aquí ¿me entiendes? entonces de repente escucho que empieza la canción que creo que abrimos esa vez con conversaciones y empiezo yo esa parte no tenía el volumen de mis de mis monitores alto entonces escucho que tengo que comenzar ya o sea me da mucho la señal y de repente digo la madre o sea tengo que comenzar ya no es de que espérame tantito tengo que comenzar ya agarro las baquetas le empiezo del madrazo escucho que que grita la gente y volteo digo la madre que está pasando aquí ¿me entiendes? es demasiada gente son demasiados gritos yo tengo mi volumen bien abajo y estaba bien nervioso entonces el primer break que hay en la canción que es inmediatamente cuando empieza a cantar Pepe fue como que con madre ya le pude subir y ya estaba escuchando todo y me sentí más cómodo pero fueron 10 segundos de estar a ciegas se hace cuenta por decirlo de alguna manera ante ante mucha gente que esa parte es una bronca grande ¿me entiendes? creo que ese ha sido de los momentos de más nervio que me acuerdo ahorita a lo mejor ha pasado otra cosa antes pero ahorita fue lo que se me vino a la mente chingón me santos m cómo llegar a tu corazón es un camino sinuoso es un laberinto espantoso pero con comida para que no bataín javi guión bajo jaramillo guión bajo tú compones las partes de batería en las canciones de Pepe pues de lo que platicamos ahorita exacto sí hay partes donde hay mucha intervención de parte y otras partes donde hay que hay que jugar por donde te están te están tirando ¿me entiendes? o sea hay que ser responsable y ser coherente con el resto del discurso para que suceda pues algo algo bien ¿me entiendes? Dulce guión bajo Daniela ¿algún sueño frustrado? creo que siempre me han quedado ganas de hacer una serie animada caricaturas o sea siempre he tenido como que la onda esa de de querer desarrollar personajes y hacer un soy fan de ver muchas caricaturas o sea por ejemplo no sé disfruté en su momento mucho los simpsons claro ahorita veo mucho family guy claro y ese tipo de humor negro ¿me entiendes? o sea soy muy fan de esa onda entonces siempre he pensado que digo wey nunca lo he intentado y quizá estaría padre o sea me gusta eso chingón que no tiene nada que ver con la música pero quizá un día suceda ale.hcr ¿te gustaba la música de panda antes de tocar con jose maero? pues ya lo platicamos no la conocía saludos para ale lalo 217 ¿en qué otros proyectos musicales has participado parte de la w? pues fíjate que me ha tocado grabar con con voloban saludos a los volobanes que los conozco desde que se iniciaron hace hace unas semanas platicando con con Jera Galván me recordó que las primeras fotos que se le hicieron a voloban se las tomé yo wey no me acordaba de eso dije tú nos tomaste las primeras fotos como grupo y yo wey si es cierto wey no me acordaba ¿me entiendes? entonces me ha tocado colaborar con con amigos de aquí locales toqué esas veces con Alicia Villarreal grabé con con Marcelo Treviño lo de lo que hicimos para la serie de Netflix este ¿tú le ayudaste a The Last Kids on the Earth? exacto si grabamos grabamos un show de bateristas y fue super padre convivir con tantos colegas amigos nunca nunca habíamos grabado tantos bateristas juntos al menos creo que nadie de los 10 12 bateristas que grabamos esa vez le había tocado algo así creo que a nadie no sé esa vez grabé con Jorge también estaba ahí Jorge de hecho hace poquito fui a grabar como hacer otra cosa y también vi a a Jorge ahí este y ¿qué más tiene que decir? pues con con artistas que de repente piden que que grabe y pues a veces lo hacemos a distancia como digo con este este vato que nos que me han pedido colaboraciones este y es algo que se disfruta mucho realmente está padre colaborar con con quien se arrime si es algo que creo que puedo aportar lo acepto si creo que es algo que le queda mejor a alguien más pues le recomiendo a alguien ¿me entiendes? killjoy guión bajo yare ¿por qué te gusta la asesina? posdata te quiero mucho la asesina o la asesina la asesina la asesina no sé a quién se refiraba la asesina yo dije la madre güey ¿qué está pasando aquí? pues no recuerdo que me guste la asesina pero no sé si son si es carne asada seguramente le entro no es si la has probado o no la has probado según yo sí pero no tengo un recuerdo así claro de ah esto es asesina no 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 es como una milanesa sin empanizar así nomás guisada ah sí 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 muy salada güey sí sí no no realmente a lo mejor me estaba diciendo por la asesina yo creo a lo mejor lo escribió mal cristian.legendary ¿cuál es tu top 3 de tus peores nada cabrón tus peores experiencias en shows tocando en vivo sí no está cabrón saludos cristian kevin guión bajo guz 755 una disculpa por confundir tu nombre con el de germán en tijuana estaba nervioso con madre sí a veces pasa pero pues no pasa nada en absoluto ¿me entiendes? ok ya estoy está jose guión bajo coral ¿qué se siente ver el gran no mames el gran el gran trasero de Pepe siempre en el escenario pinche raza perturbada güey sí güey sí están bien trastornados de madre por último isra 11 una anécdota graciosa que hayas pasado con Pepe este ay güey qué chistoso es que han pasado tantas pendejadas no no pues es que hay muchos que creo que no debo que las cuente Pepe mejor creo que sería lo más sería lo más lo más ético exacto sí pero eso de lo que pasó en el escenario pues involucra a Pepe y a todos o sea lo de la grosería esa que dije pero sí siempre pasan cosas chistosas güey siempre siempre está realmente nos divertimos nos la pasamos con madre es muy chistoso está muy chingón todo pues muchas gracias Gerardo estuvo la plática muy chingona la gocé mucho espero que tú también te la hayas pasado sí realmente gracias gracias a ti por la invitación se disfrutó mucho platicar contigo y puesto para cualquier otro encuentro que haya güey con madre muchísimas gracias por pensar en mí para tu programa para tu podcast claro que si eres una pieza muy importante para todo lo que está sucediendo en esta onda musical y felicitarte otra vez desearte éxito para lo que viene lo más inmediato para mí es verte aquí en Monterrey güey y a darle chingazos gracias que me vas a ver que sí te agradezco mucho de nuevo y nos vemos pronto en donde sea posible si quieres dejar tus redes sociales yo sé que la mayoría de la raza ya te te sigue pero no está de más estoy en instagram como gerardo arispe en facebook me hicieron un website creo que es gerardo arispe fp de fanpage algo así pero realmente estoy más presente en instagram que es donde donde tengo más interacción con la gente donde me pueden pedir eso de las colaboraciones o cuando hago grabación con alguien regularmente siempre llega por el lado de instagram que chingón y a mí me siguen como eric ames v en instagram en facebook también como eric ames en facebook es más de lo que hace aquí gerardo de subir pendejadas de memes y videos es que güey a mí yo también soy súper fan de eso o sea que conozcas mi parte humana de que me da risa tanta pendeja es fíjate que es así es como he estado entendiendo como me funcionó instagram os veo cosas de mi trabajo que sería como mi business card ¿me entiendes? mi tarjeta de presentación y las historias es aquí no hay pedo aquí son cosas efímeras que se van en 24 horas y aquí puedo reírme y participar con la gente claro que a veces pongo cosas este serias o del trabajo también pero regularmente es hacerles mal las historias y acá en los reels o en los posts pues poner cosas de mi trabajo como baterista exacto que chingón pues nada amigos espero que les haya gustado mucho este gran episodio con este chingón y ya saben que próximamente nos escucharemos y nos veremos en una plática chida más adiós chingón Gracias por ver el video.